Inventario 18BE82128 corresponde a una camioneta Cadillac escalada en modelo 2008 color blanco. Presenta daño en la parte frontal, parte baja. Daño también en ambas suspensiones delanteras. El motor está recorrido, prensado en la pared de fuego. No cuenta con la batería, radiador, dañado. Prensado, poleas, dobladas y rotas. También el arnés. Cuenta con la caja de fusibles, la hace falta de la computadora. La parte baja, como se encuentra prensada, el chasis. Suspensión izquierda, recorrida. Los rines de aluminio. Salpicadera dañada, para brisa roto. La puerta, descuadrada. Pasamos al interior. Bolsas frontales activadas, igual que las bolsas laterales. Lado derecho, lado izquierdo. El tablero dañado. Piso de la cabina doblado. Medallón roto. Las puertas del lado derecho, descuadradas. Suspensión derecha, recorrida. El parabrisas roto. El tolto doblado. El ajo. El ajo. Gracias por ver el video.